¡Ay, que somos muy buenas personas! Es que aprobamos presupuestos generales del Estado. Quiero convencerte de que los votes... Vamos a ver, si lo tuviera delante a Pedro, tío... Vamos, a rodabrazo, tío, a rodabrazo así... ¡Bum! Le giraba la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué se cree? O sea, esos presupuestos son del miembro fantasma, ¿sabes? Que le duele, le pica de todo, pero no los tiene porque no tiene los apoyos suficientes. Porque nuestros votantes no nos permitirían nunca que apoyáramos a los presupuestos generales del Estado que mejoran su vida. Bueno, igual no lo he explicado bien, pero quiero decir, a ver si me entiendes ahora. ¿Por qué iban a querer mis votantes, sabes? Que suba el salario mínimo interprofesional o que quieran garantizar las pensiones y que este año, además, concretamente suba más del IPC, o sea, van a subir un 1,6%, ¿sabes? Es que sería muy fuerte. O que paguen más IRPF solo a las personas que ganan más de 130.000 euros, ¿no? O que paguen más impuestos de sociedades multinacionales que, como pueden compensar y bonificaciones, no pagan todo lo que deberían pagar al Estado. O yo qué sé, o que quieran respetar, o sea, que Pedro Sánchez quiere respetar la progresividad de los impuestos que el otro día lo guía la ministra de Trabajo, la progresividad de los impuestos, que está en la Constitución, pero yo me leí en la Constitución de arriba a abajo, y eso no está. O sí, pero no me apetece pararme ahí, ¿sabes? Porque es que esto nos descabalga un poco el tema. ¿A quién le va a importar que la seguridad social de las personas que están cuidando dependientes, que no están reconocidas, se pague? ¿Eh? Porque a eso no le interesa a nadie. Que personas hay ahí cuidando a sus mayores, casi nadie, hombre, y todas son mujeres, bueno, da igual eso. A ver, ¿nuestro votante, para qué va a querer que se restablecen las prestaciones a partir de los 52 años? O que la gente que ya lleva mucho rato en paro, que tenga algo o alguna prestación para poderse incorporar otra vez, además, poder vivir y poderse incorporar al mundo del trabajo otra vez, ¿para qué? Mis votantes no quieren que se invierta ni más de más, y para una reindustrialización, para que haya más valor añadido, para que se pueda cobrar mejores salarios. Mis votantes no están por eso, ¿entiendes? Que quieren que vayan los niños por un lado y las niñas por otro, mis votantes, ¿sabes? Porque así sabrán perfectamente cómo se respeta a una mujer y cómo se concilia todo y cómo se está bien y se vive en concordia, porque es ahora los penes con los penes y las vaginas con las vaginas. Es que esto de mezclar ahí a los niños con las niñas, ¿esto qué son? ¿Qué? ¿Sodomio y Gomorra? No, de verdad. O sea, me ha sido la dependencia, ¿pa' qué? ¿Que seamos más implicables contra los asesinatos de las mujeres y que pongamos dotación económica? No, hombre, no, yo no pienso votar esos presupuestos generales del Estado, pero vamos, ni de coña estamos locos invertir más en educación, en cultura, ¿pero qué queremos ahora? ¿Que se pongan a pensar, eh? Y que se den cuenta que igual no me tienen que votar. Hombre, por favor, que tenemos de derechas, pero no somos gilipollas, vamos, derechas de ahí independentistas, de los que estáis ahí al otro lado y de los que estamos ahí en España, que mucho nacionalismo de derecha pero al final somos la misma mierda, ¿eh? Con otro collar. Bueno, igual el paralelismo no ha sido el mejor, pero no pasa nada, tú me has entendido, ¿verdad? Bueno, pues ya está. Vale, pues vamos ahí, estos no van a aprobar los presupuestos ahí ni jartos grifa, ¿vale? Venga, María Luisa, tráeme caviar de beluga. ¿Cómo es que no sabe lo que es el caviar? ¿Qué pasa? ¿No lo llevamos ahí cuando los conquistamos? ¿Eh? Es de Irán, es de Irán. Es de Irán, es de Irán. Te deporto, ¿eh? Tráeme el tin tonic y el beluga cuando puedas. Gracias a otra llamada. Gracias. Gracias por ver el video.